Muchas personas desean tener un perrito, pero ven un gran obstáculo de por medio, no disponen de mucho espacio para tenerlos. ¿Ese es tu caso? Te doy la más cordial bienvenida al canal y también unos segundos para que te suscribas, activando la campanita de notificaciones que te avisará cuando subamos nuevos videos. Es hora de empezar. Número 10. Pekinés. Este perrito bastante conocido de origen chino, mide entre 15 y 25 centímetros. Su peso va de los 2.5 a 5.5 kilogramos, siendo realmente pequeño. Es un perro de compañía que puede vivir un poco menos en promedio de las razas pequeñas, de 12 a 15 años. Es valiente y juguetón, pero muchas veces agresivo cuando se enfada. Ese sí, chiquito pero peligroso. Bueno, no tanto. También tiene una naturaleza terca y obstinada por un lado y por el otro cariñosa e inteligente. Depende del humor con que lo encontremos. Puedes observar su peculiar apariencia en el video. Número 9. Papillon. Esta raza de origen francés es chiquita pero elegante. Su nombre significa mariposa. Un ejemplar puede medir hasta 28 centímetros y pesar unos 5 kilogramos. Número 8. Fox Terrier. Esta raza mide unas 10 pulgadas o 25 centímetros. Pesa de 1.5 a 3 kilogramos. ¡Uy! Súper ligeritos. ¡Wow! Este perro es un auténtico terrier. Suele ser amigable y extrovertido. Además, muy pero muy activo. Es ágil, veloz, valiente e inteligente. Su origen es estadounidense y puede llegar a vivir de 13 a 14 años. Número 7. Pomerania. Este peludito sí que tiene pelo y parece que eso los hiciera ver mucho más grandes. Pero solo es un espejismo. La realidad es que pesan menos de 3.5 kilogramos y miden hasta 22 centímetros. Casos muy foráneos alcanzan los 30 centímetros. Pero eso sí, son hermosísimos. Un pequeñito tesoro. Los pomeranios son una diminuta bola de pelo con cara de zorro. Su aspecto es similar al que ves en el video. Seguramente ya has visto uno en persona porque son realmente popular. es hoy día. Su origen es alemán y pueden llegar a vivir de 12 a 16 años. Su personalidad que es activa, inquisitiva, simpática, inteligente, sociable y aman la vida dentro del hogar. Número 6. Caniche Toy. Esta raza también llamada Pudol es definitivamente hermosa. Dicen que lo bueno viene en frasco chiquito y el caniche encaja muy bien con ese dicho. El caniche es considerado el segundo perro más inteligente del mundo y su primo menor, el caniche Toy, no pierde inteligencia por su menor tamaño. Pueden medir hasta 26 centímetros y pesar entre 3 y 4 kilogramos. Una ventaja de esta raza es su longevidad. Pueden llegar a vivir hasta 18 años. Son perros de origen francés, confiados, estables y de rápido aprendizaje. Aman compartir con sus sueños y hacer ejercicio. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Te estás divirtiendo? Seguro que sí, porque aprender acerca de perros es muy divertido. Si te gusta el toque, puedes darle manito arriba cuando finalice. Número 5. Grifón de Bruselas. Es un perro que definitivamente no crece mucho, pero es mucha personalidad para este cuerpito. Es que el grifón parece tener la personalidad de una docena de perros juntos. No miden más de 20 centímetros y pesan menos de 6 kilogramos, pero su carácter es de todo menos ordinario. Número 4. Espaniel japonés. Este es un perro original de Japón. Es un poco más grande que los antes mencionados, midiendo hasta 28 centímetros y llegando a pesar unos 7 kilogramos. Igual sigue siendo pequeño. Es una raza muy antigua que puede vivir entre 10 y 14 años. Con sinceridad, su personalidad parece más la de un gato que la de un perro, porque son perros muy independientes. Les encanta subirse y echarse en el sofá y hasta se limpian la cara con sus patas. ¿Te fijaste? Un perro que se cree gato. Igualmente es adorable y amoroso con los miembros de la familia, pero reservado con los desconocidos. Se dice que estos pequeñines moldean su personalidad a la de sus dueños. ¿Será cierto? Adoptemos uno para confirmarlo. ¿Qué dices? Número 3. Bichón frisé. Este peludito de pelo rizado y esponjoso extrañamente supera los 20 centímetros y 4 kilogramos. Pueden vivir de 12 a 15 años. Su apariencia, como puedes observar en el video, es muy graciosa y a la vez tierna. Son perritos que siempre andan sonriendo. Eso parece. Su origen se disputa entre España y Bélgica. Lo más notable es su pelaje blanco, siendo primos del bichón maltés, pero con características distintas. Estamos hablando de un buen perro de compañía, cuya personalidad que es amistosa si se le sabe socializar de ese cachorro. También le gustan los niños y estar en casa. Número 2. Yorkshire Terrier. Esta maravilla de perro está en el top de las más pequeñas por su menudo tamaño y corazón de valiente. Mide hasta los 23 centímetros y pesa menos de 4 kilogramos. Su esperanza de vida es de 13 a 16 años. Los Yorkies son unos perros exitosísimos porque son muy seguros y actúan con valor ante las adversidades. La lealtad a sus dueños le caracterizan y aman que los consientan. A pesar de que se les considera perros falderos, su historia demuestra que no siempre fue así, ya que son perritos muy trabajadores. Su origen es de Reino Unido y dependiendo del ejemplar ellos pueden ser muy tranquilos o muy obstinados. No te pierdas el video de lo mejor del Yorkshire Terrier que está en nuestro canal. Número 1. Chihuahua. El increíble y diminuto perro chihuahua. Es considerado el más chiquitito del mundo. También es una raza muy antigua que no pesa más de 3 kilogramos y pocas veces supera los 20 centímetros. Su esperanza de vida es de 12 a 20 años. Se trata de un perro de origen mexicano y no te puedes dejar llevar por su tamaño ya que saben ladrar muy bien y fuerte. Jejeje. Aparte, tienen una personalidad bastante marcada. En realidad como que se les olvida que son chiquitos y les encanta proteger a los suyos. Son el vivo ejemplo de que el tamaño no importa para ser valientes. Puesto que se vinculan más a una sola persona, no es recomendable para que conviva con varios niños. Es decir, son buenos perros familiares pero un entrenamiento eficaz es imprescindible. Y este fue el top 10 de los perros más pequeños del mundo. Fuera del top, podemos hacer algunas menciones honoríficas. Razas como Chiksu, Bichón habanero, Bichón maltés, Crestado chino y el Silky Terrier australiano también son diminutitos. Escribe en los comentarios cuál te gusta más y cuáles son las ventajas de adoptar perros de menor tamaño. Por ejemplo, a mí me encanta que pueden vivir mucho más tiempo. Esto fue todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.